Se trata de la joven Constanza Pérez de 17 años, que fue trasladada desde Puerto Natales el pasado 2 de agosto luego que sufriera dos paros cardio-respiratorios. Este martes, luego de ser declarada con muerte cerebral, sus padres tomaron la decisión de donar sus órganos, cuyo procuramiento se llevó a cabo la madrugada de este miércoles. Expresó el doctor Humberto Hurtado que estos órganos fueron riñones, hígado y válvulas cardíacas. Para ello se contó con la ayuda de un equipo de facultativos de la capital, enviados por la Corporación del Transplante. El doctor Hurtado dijo que la familia de Constanza actuó en forma muy generosa, algo que no es muy frecuente ver, por ello agradecen que en medio de su dolor son capaces de llevar a cabo este acto de donación de órganos. Fue una actitud muy generosa por parte de la familia, que no es frecuente de ver, sabemos que el no consentimiento, el no acuerdo en donar va por lo menos en un 30, 40%, a veces hasta la mitad de los casos no se logra concretar porque no hay acuerdo familiar, no hay disposición de la familia para la donación. Pero en este caso reiteramos el agradecimiento a la familia, sabemos el dolor que ellos sufren, pero bueno, una forma de mitigarlos es a través de la donación de los órganos. Dijo el doctor Hurtado que en Punta Arenas en este momento hay unas 25 personas a la espera de un trasplante renal, los que están insertos en una lista que tiene el Instituto de Salud Pública a nivel nacional y se determina en Santiago a quién van a beneficiar los órganos procurados, esto de acuerdo a un puntaje, edad o tiempo en diálisis. En este momento hay en Chile unos 15.000 pacientes en diálisis y de ellos están a la espera de un trasplante 1.200 personas.